Música Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre los procesos económicos en la producción y distribución agrícola en Cuba. ¿Qué condiciones materiales y organizativas impactan en la producción? ¿Cómo hacer para transformarlas? ¿Cómo se cumplen las medidas adoptadas? ¿Qué hacer para que no se multipliquen los precios del surco a la tarima? Para ampliar estas y otras interrogantes nos acompañan Fernando Rabuelo, el expresidente de la cooperativa Amistad Cuba-México en Alquizar Artemisa. Bienvenido. También Julio Martínez, coordinador de programas y objetivos de distribución en La Habana. Bienvenido al programa. Y yo, Andría Abad, delegado de la agricultura en la provincia Mayabeque. Bienvenido. Con esta presentación comenzamos nuestro programa de hoy. Cuba recibió casi medio millón de visitantes internacionales en los dos primeros meses de este año. Según informa Cuba Debate, al cierre de febrero del presente año, las cifras preliminares acumuladas indican un 51% en relación a igual periodo de 2019, con el arribo de 489.000 visitantes foráneos a Cuba. La recuperación del turismo canadiense, principal mercado turístico de la isla, alcanzó un 80% respecto al año 2019, al recibir 252.650 turistas. Las exportaciones de trigo de Rusia, su cosecha principal, casi se han duplicado durante los dos primeros meses de este año respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania, informó este viernes Bloomberg, citando los datos de la empresa rusa Logistics Operatings Einstein. Concretamente, los envíos de trigo marítimo realizados por Moscú en enero y febrero de 2023, ascendieron a un total de 6,1 millones de toneladas, aproximadamente un 90% más que el mismo periodo del año pasado. Tres turoperadores anunciaron que a partir del mes de julio habrá vuelos directos entre las capitales de Ecuador y Cuba, así lo informaron fuentes diplomáticas del país caribeño. Será la aerolínea Ecuador Cóndor la que a partir del 12 de julio iniciará los viajes de prueba con dos frecuencias semanales en naves con capacidades para 50 pasajeros, publicó la Embajada Cubana en las redes sociales. A pesar de los avances que se aprecian en las actividades desarrolladas por las transitarias del país, aún hay que seguir perfeccionando los sistemas de trabajo, sobre todo aquellos que impactan en la calidad de los servicios, expresó el viceprimer ministro Jorge Luis Davia Fonseca al chequear de manera pormenorizada el comportamiento semanal de esta labor. Durante la reunión se informó que del 1 al 5 de marzo se entregaron un total de 28.770 bultos, quedando pendientes con plazos superiores a los 30 días por diferentes razones, 671 bultos correspondientes a 237 personas. Para comenzar a abordar este tema que tanto nos afecta a todos los cubanos, empezamos preguntando cuál es la situación de los productores de alimentos hoy en Cuba. Son varios, Fernando, pero por favor, desde su experiencia. Primero, dar la buena tarde al pueblo de Cuba. Decir que hoy la situación que presenta la producción agrícola y la comercio y la gestión, hay varios factores que influyen negativamente en ellos, de los cuales tenemos que remitirnos obligadamente. Primero, recordar que el año 2021 fue un año de mucha escasez de recursos desde el punto de vista logístico de la agricultura. También una pandemia que afectó también que indudablemente la fuerza de trabajo también sufrió esa afectación. Y esto, después del año 2022, fue un año también de reconocimiento de bloqueo, escasez de productos para producir, sembrar en la agricultura. Dentro de ello, bueno, el combustible, el paquete tecnológico, incluye fertilizantes, paquetes químicos, encarecimiento de la fuerza de trabajo, y también el paso de huracán Irán, que también afectó en ese momento las plantaciones que teníamos, dando en ese momento producciones estables de planta, que fue, bueno, la parte occidental fue afectada totalmente. Esto, al influir en el plan de siembra de la agricultura, hoy el tema que tenemos hoy realmente parte de un solo problema, que yo diría que es poca producción agrícola que hay. Han escaseado los productos los meses de julio, agosto, septiembre del 2022. Fueron meses que prácticamente la agricultura no hubo combustible, muy poco. Las producciones agrícolas, sobre todo en nuestros polos productivos, que son agriculturas de extensión, prácticamente dependen del 90% de ellas del combustible. Esto afectó grandemente los planes de siembra de esa fecha, que es lo que está repercutiendo hoy en la actualidad, en la poca producción, sobre todo de viandas. Bueno, como decimos nosotros, es la comida caldera del pueblo cubano. Pero, Fernando, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo esos problemas en la producción afectan la distribución? Julio, bienvenido nuevamente. Sí, buenas tardes, Laura. A usted y a todos los televidentes que están viendo el programa, afectan en la cadena de distribución, a partir de la poca existencia de esos productos, como estaba diciendo Ravelo, al no contar con ellos en la producción, por supuesto se va a afectar la tarima. Y todo eso conlleva a que las personas no lo vean, se encarezcan, como bien usted decía ahorita, se encarezcan, además de todos los problemas de la comercialización, que hoy pudiéramos estar explicando aquí en el programa, que están presentes y que también afectan todo este tema de la distribución y la comercialización de los productos. Hoy vamos a los mercados, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que él decía, el producto que hoy tenemos realmente mayoritario en el mercado hoy es el tomate, para poner un ejemplo. Y sin embargo, como que hay producción de tomate, ha ido bajando el precio del tomate, junto a otras acciones que de conjunto el gobierno, la agricultura, ha venido desarrollando en función también de que haya producción de tomate, para entonces para que se vea. Que no sucede entonces con el boniato. Por lo que él decía, no tenemos boniato, hay poca existencia de boniato y entonces el precio es mayor. El precio no lo está poniendo o no se está poniendo por el producto, no por el producto, sino por la presencia de productos. ¿Cuál es la situación en tu provincia, en Mayabeque? Yo, Andri, bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Laura. Saludos a la teleaudiencia del programa. Bueno, Mayabeque, sin duda que una es de las provincias que tributa alimentos a la capital, nosotros, más de 285 mil toneladas se producen en esta provincia el año y prácticamente 45 mil toneladas de las que se producen se destina acá a la capital. Compromiso que se viene cumpliendo. No escapamos de los aspectos que se han discutido aquí, el déficit de combustible, fundamentalmente los meses que explicaba Rabelo, ha tenido una incidencia hoy que no tengamos un nivel de viandas importante como son las viandas cubanas, la yuca, el plátano, que son los quemadas y el boniato, que más vemos los precios que se han elevado. Dentro del paquete de medidas que se ha aprobado para impulsar la producción agropecuaria, se han venido haciendo un grupo de acciones que nos permitan a nosotros salir adelante y transformar esta realidad. Hay rutas críticas a los procesos productivos que no dejan de escapar, como es la gestión de la tierra, que nosotros estamos enfocados en lograr un proceso mayor de entrega de la tierra y un mejor uso de la que ya está entregada, que tenemos mucha deficiencia. Es decir, que aunque tenemos suelos altamente productivos... Ahí vamos a ahondar un poquito más adelante en el programa. Quería preguntarle a Fernando, ¿se está sembrando y se está recogiendo algún producto hoy, ustedes en la cooperativa, por ejemplo? Realmente hoy podemos decir que hay un avance en la agricultura. Realmente en los últimos meses había una situación más favorable con el combustible y ya se ve los campos sembrados de yuca, boniato, recuperando los campos de plátano, plátano y fomento. Bueno, los que somos ya viejos de la agricultura, en los polos productivos, por ejemplo, Huir, Alquiza, Alteviza, en nuestra provincia, obtener producciones de 18 o 20 toneladas de boniato por hectárea era algo muy fácil de lograr. Hoy realmente se logran 8 o 7. Y eso realmente también afecta. En los cultivos hay que sembrar 3 o 4 veces el área para poder obtener el rendimiento que se tenía en años anteriores. Usted comentaba que el rendimiento es inferior, más o menos que... Un 30%, un 40% menos que lo que se coge. Además del combustible, ¿por qué ocurre esta situación? Porque al usted tener que sembrar más área para poder obtener esta producción, realmente al faltar todos estos insumos productivos que se lograban en un área estable, esto ahora aumenta la ficha de costo del cultivo, tener que usar más fuerza de trabajo, generar más labores técnicas. Y realmente esto, esto realmente era fácil. Sembrar una hectárea de boniato y tener un rendimiento. Y digo boniato por necesitar un ejemplo, por ser de malanga, de yuca u otro cultivo que realmente necesita también de ese paquete. Sabemos que el país no lo tiene hoy, estamos llamados a trabajar con medios biológicos, materias orgánicas, pero realmente no se tienen los rendimientos que estamos acostumbrados a tener en la agricultura. Hoy se está trabajando muy fuertemente por revertir la situación en la agricultura. Están trabajando con las fichas de costo del cultivo real a través de un grupo de productores de la agricultura. ¿Eso qué tipo de beneficios les traería a ustedes los productores y que luego de alguna manera se vea reflejado en el país, en la empresa? Saber realmente que es el que cuesta hoy una hectárea de boniato o una hectárea de yuca, una hectárea de malanga o de otro cultivo cualquiera. Para buscar la forma de que se beneficie el productor económicamente que cubra sus gastos con un margen de ganancia y también poderle establecer quizás un precio a la población que no sea el que está hoy, porque indudablemente cuando comienza a haber producción el precio tiene que bajar. Ahorita el coordinador de programa de aquí de La Habana, Julio lo decía, el tomate comenzó a 250 pesos a la libre, hoy ya está 20, 25, 30 y en algunos lugares a 15 pesos. Así que la producción y la oferta es la que hace bajar los precios en un momento determinado. Claro, pero la población se queja de los altos precios de estos productos. Entonces yo les quisiera preguntar ¿quién gana más con ese incremento de los precios? ¿El productor o los intermediarios que están en el medio son los que al especular hacen que las dos puntas de la cadena, el productor y el pueblo, se vean perjudicados? La política del Estado siempre es para que el productor sea el que más gane en esa... ¿Y eso está ocurriendo hoy? No siempre ocurre. No siempre ocurre. Tenemos cuando... El Estado ha venido tomando un grupo de medidas. Primero ha venido tomando la medida incluso de poner un grupo de mercados, aquí en La Habana, estoy hablando de aquí en La Habana, de poner un grupo de mercados en manos de las propias cooperativas. De las cooperativas y en manos de las empresas agropecuarias, tanto de Artemisa como de Mayabeca, como de aquí de La Habana. ¿En función de qué? De que el Estado juegue un papel regulador, de que la producción llegue directamente hacia su mercado, de que la cooperativa le pueda comprar el producto al productor y venderlo aquí en La Habana y pueda bajar un poco los precios. Pero para que el productor sea el que mayormente salga beneficiado en esa cadena de comercialización que tenemos. ¿Por qué le decía que no siempre sucede lo mismo? El productor le compra el producto en el campo, allí en el surco. No lo que está, no el Estado, no estoy hablando del Estado, estoy hablando de los intermediarios de esos productos que vienen, que tampoco son ilegales porque ellos los pueden vender después que cumplen sus planes. En La Habana hay una red de comercialización de 1.457 mercados y solamente el 6% son estatales. El resto está en manos de las cooperativas y de trabajadores por cuenta propia también, mercado, oferta y demanda y demás. Cuando la cooperativa, la empresa, le compra el producto al productor, directamente lo puede vender más barato. Pero cuando es el intermediario ya, es una persona que va, que lo carga, que tiene que pagar una transportación, que lo trae para acá, que se lo compra a otro intermediario, que es el que lo vende en la tarima. Entonces, ya empiezan a entrar factores en esa cadena de comercialización que empiezan entonces a ponerle un margen de ganancia. Margen de ganancia que nosotros el Estado tiene que regular. Perdón que lo interrumpa, Julio. Ahora vamos a ver el siguiente reportaje al respecto de este tema. Apenas el 4% de la producción agrícola en la Isla de la Juventud es aportado por la empresa estatal. El peso fundamental recae en el sector cooperativo y campesino. Para conocer algunas de las causas del decrecimiento productivo en los últimos meses, los invito a irnos campo adentro. Estamos haciendo bastante, estamos luchando para que con materia orgánica sembrar todo lo que estamos haciendo, buscando estrategias para seguir adelante, sembrar un poco más de área. Pero los insumos, hay muchos insumos que, vaya, vuelvo a hablar de los insumos, como el combustible, que está un poco también a 25 pesos al litro. Se nos encarece mucho a la hora de hacer las cosechas. Después crece mucho la ficha de costos por los precios que tienen los insumos. Desde que yo era presidente, yo estoy luchando una burrosa para limpiar los bebederos de agua a la turbina, a las vacas. Y miren qué haces. Siete años que yo dejé la cooperativa, antes de irme. Y nunca he visto una burrosa, ni por Facebook. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me la iba a mandar el delegado, se rompió la burrosa. Pero la burrosa se llevaba rotas y meses, o no sé, un año. Y entonces, ¿y cómo quedo yo? Hay un déficit de recursos que es real. Usted lo ha estado intercambiando con los productores y que es lo que le ha venido asentando, pero aparejado a esto, también ha venido una flexibilidad sobre las medidas, las 63 medidas, la política de crediticia, de créditos blandos, que no deja, como comentaba algún productor, de que el burocratismo, que no cambie, y lo hemos podido ver, inclusive en las propias visitas gubernamentales, de que ya tenemos medidas, entonces todavía nos faltan muchas cosas por hacer, una subjetiva. A todas estas realidades, que no son exclusivas a este lado del archipiélago, se enfrentan los que hoy desarrollan la agricultura. Una rama estratégica, no solo como productora primaria de alimentos, sino también con un efecto en el encadenamiento con otras producciones. Los desafíos de una agricultura con grandes carencias, demanda traer al surco ideas frescas, eliminar trabas sobrepasadas por el tiempo, y acelerar la innovación, uno de los tres pilares para el desarrollo establecidos por el gobierno. Con la propia innovación, la universidad, atendiendo todos los programas, la propia agronomía en la pinera, más la otra inserción de algunos biológicos, y los propios consejos asesores de la universidad, agricultura y todo el sistema, con los propios CRA, la Biofan, con el CRE, la producción de todos los medios biológicos, un poco para venir dando respuesta a la siembra, pero yo he de reconocer, y sería un poco, o sea, ingrato, no reconocer el campesinado de la isla de la juventud. Pero nada, ni los problemas son para siempre, cuando hay voluntad, aparecen las soluciones. Hoy, en eso estoy, o en eso he estado siempre, ya yo cumplí mi plan de leche, ya cumplí con todos los compromisos, y tengo para sobre cumplir, si puedo resolver un poquito de agua, sobre cumplir, el tomate en la industria, el boniato, todo eso está ahí. Lo que hay que asombrar, sin abono, si no hay que asombrar, lo que hay que vivir. La disposición siempre ha estado, siempre ha estado, los productores, verdad, que en todos los momentos. Una doble insularidad, que en no pocas oportunidades, complejiza los procesos productivos, y la incertidumbre, no ya de saber si nos afectará o no, un fenómeno meteorológico, sino cuándo lo hará. La isla de la juventud, tiene el tremendo reto, de reinventarse cada día, e incentivar la educación alimentaria, y nutricional, sostenible. Varias son las medidas y estrategias, que se implementan en el país, para disminuir precios de los alimentos, para garantizar la producción de alimentos también. Pero, ¿cuáles son algunas de esas estrategias, que se están implementando, Giovanni, por favor? Anteriormente, nos hablabas sobre el tema de la entrega de tierras. Es así, Laura. Nosotros, cada vez que nos reunimos con los productores, es verdad que nos falta petróleo, nos falta insumos, nos falta recursos, pero hoy nuestro campesinado, y nuestro productor, lo que nos están pidiendo es la tierra. Nosotros, desde la dirección de la agricultura, las indicaciones de nuestro ministerio, hemos estado, enfatizando, en trabajar, no en la estadística de la tierra, sino en la gestión de la tierra. Es verdad que es complejo, y en ocasiones, los procesos tienen términos, que se nos traban, se nos errarecen, por la cantidad de procesos que tiene, la misma actividad de gestión de la tierra, donde hay comisiones agrarias municipales, hay nivel de aprobación, se trabaja de conjunto con la dirección de Inotu, de Geocuba, para hacer los catastros, las mediciones, las certificaciones de los suelos, pero como también hay términos, para ese proceso, se puede disminuir los términos, o se trabaja con intención. Te quiero hacer una pregunta, porque un seguidor de nuestro programa, en redes sociales, decía que los problemas, entre otros, son que las personas se van del campo, porque no hay recursos, y los que quieren trabajar la tierra, esperan años a que les sea otorgado un espacio de tierra, ¿qué hacen para que esto no ocurra? ¿Cómo facilitan que sea más expedito ese proceso? Bueno, en la actualidad, nosotros estamos haciendo un grupo de acciones, rápidas de trabajo, que como le explicaba, puede disminuir el término, 161 días, un proceso de entrega de tierra, pero no necesariamente hay que llegar a eso, cuando se unen todos los factores de la agricultura, cuando se une el sistema empresarial, se unen las direcciones que legalizan o tramitan ese proceso, que son parte de ese proceso, sin ningún tipo de dificultad, el término se puede acortar. Nosotros en Mayaveque hemos hecho un grupo de acciones, que estamos participando en las comisiones agrarias municipales, estamos agilizando todo lo que es el proceso de legalización, de los catastros, de procesos que se pueden transformar de inmediato, y eso nos ha permitido entregar un nivel de área importante para ponerla a producir. Ahora, estamos en otra línea de trabajo, que es cuántas áreas hemos entregado ya, que no está produciendo, que yo y el equipo de trabajo, cuando hacemos los análisis, decimos, bueno, tenemos prácticamente otra provincia más en tierra, que hemos entregado, que puede producir más. Hoy, verdaderamente, el análisis que estamos acá en cuestión, el déficit productivo, no se acerca a la oferta que podemos ofertar en la agricultura, no cubre la demanda, y prácticamente tenemos que lograr, como bien decía Raval, incorporar más tierra, para seguir incrementando los niveles de producción, ya que al no tener los fertilizantes que hablábamos, nos baja los rendimientos. Hay casos que tenemos que reconocerlo, que se han atrasado en el término, y la voluntad del Ministerio de la Agricultura, de la delegación de Mayabé, que es incidir en este proceso, chequearlo de forma distinta, de forma práctica, acercándonos a los productores, en los procesos más importantes. Hoy, nosotros los productores de más de 10 vacas, cuando nos reunimos con ellos, por lo general lo que nos piden es, saben que no hay herbicidas, saben que no hay machete, que no hay lima, pero lo dicen, más tierra va a seguir produciendo, va a seguir avanzando, y así hay un grupo de procesos que estamos chequeando en la gestión de la tierra, que tienen que dar al traste una transformación. Pero esta es una de las estrategias que se está siguiendo. Fernando, por favor, como productor, ¿qué estrategias implementan ustedes para producir más? Bueno, hoy, Laura, como decía, ayer Morita, al empezar el programa, realmente, ahí estamos tomando una serie de medidas y organizativas en el campo hoy, que partía primero de, estamos elaborando una ficha de costo real atemperada en los momentos actuales que tiene hoy la agricultura sin recursos y producir todo lo que se pueda. Primero contamos con la voluntad de todos los productores y sobre todo del sector cooperativo campesino que la voluntad de seguir produciendo y se está haciendo bajo circunstancias difíciles en el campo hoy, esto acompañado de las 63 medidas que indudablemente han traído el beneficio a los agricultores, sobre todo en la comercialización, en las cuentas en divisa que se puede tener el productor, en el acceso a la ciencia y la técnica a través de los institutos, en los créditos, en los créditos bancarios, de fomento y de desarrollo, sin duda alguna, yo sin ser optimista, yo diría que la agricultura se va a recuperar en los próximos meses, ya los plátanos deben empezar a producir en mayo, junio, esta provincia cuando, de Artemisa y Pallaveca, la conocemos cuando, el paso del huracán Guillén, había una producción de plátano muy fuerte que también abarataba el cultivo en los mercados y realmente yo pienso que todas las medidas han estado encaminadas en la voluntad de los productores hoy y la dirección de la agricultura y del gobierno es buscar la forma de que el productor tenga sus beneficios y el pueblo tenga las producciones más baratas. Pienso que se va a lograr en un momento no muy lejano, pero tampoco diría muy cercano porque la agricultura, cualquier cultivo que usted siembre hoy es cuatro, cinco, seis meses para que dé el resultado. Pero hoy se está viendo los campos sembrados, se está viendo los productores con interés, con las dificultades que planteamos desde León de Mayabé que realmente no hay hoy bachete, no hay lima, no hay bota, pero los productores estamos trabajando, estamos sembrando y realmente sobre todo para los campesinos y los anapistas que es el deber número uno producir para el pueblo, lo estamos haciendo en cualquier circunstancia y lo seguiremos haciendo y llegará el momento que los precios tendrán que bajar. Quiero escuchar a Julio porque son varias las estrategias evidentemente, ¿cómo se hacen para implementarlas para que se vea en la distribución? Bueno, yo creo que la primera estrategia para poder lograr lo que quieren es sembrar, poner a explotar la tierra, tenemos muchas tierras vacías, es lo primero que tenemos que partir de ahí, por eso hablamos del surco, empezar por el surco, después tenemos que hacer cumplir ese proceso de contratación que tanto nos ha exigido la dirección del país, hay que contratar las producciones entre el comercializador y el productor, de verdad que hay un contrato firme, respetuoso y que hay un compromiso de verdad sobre ese contrato, tercero, poner en práctica y cumplir la política de comercialización aprobada por este país, a partir de que nosotros hagamos eso, entonces, vamos a hacer lo que estamos haciendo hoy, estamos haciendo feria, nos resuelve para todos, pero si acerco un poquito más la comida y con precios más bajos a todos los municipios hoy lo estamos haciendo, ayudo un poquito, fíjense, no resuelve para nada, pero ayudo un poquito, nos estamos reuniendo con las cooperativas, con los campesinos, haciendo un llamado a la producción, al destino de esa producción, a vender al Estado, nos estamos reuniendo con los administradores, incluso los trabajadores por cuenta propia que gestionan puntos de venta, en función de hacerle ver que no es necesario ganar tres, cuatro y cinco veces, que con un margen de ganancia permisible, donde todo el mundo pueda ganar, el pueblo se puede beneficiar, estamos haciendo análisis en los comités de contratación, buscando los precios más equilibrados, que gane más el productor y que el pueblo realmente se sienta... O sea, hay conciencia desde quienes están dirigiendo estas estrategias del reclamo del pueblo y de los productores. Porque además lo estamos viviendo también como parte del pueblo, entonces, hay plena conciencia, es el ejemplo que yo ponía ahorita, no hay necesidad de que un boniato hoy cueste 60 pesos, porque al productor, el productor no le cuesta producirlo, más de 15, 16 pesos, no le cuesta producirlo, entonces, ¿por qué si no le cuesta producirlo? Además, lo estoy diciendo categóricamente porque hemos intercambiado, lo hemos visitado, y estamos diciendo vamos a pagárselo al productor a un precio de ese kilo que le dé un margen de ganancia, entonces, ¿por qué tiene que haber tanta diferencia? No, no, pero vamos a... Esas son otras acciones que estamos haciendo. Estamos visitando los mercados, de conjunto, la agricultura, el gobierno, la dirección de finanzas, no es para poner multas, estamos visitando los mercados para demostrar que no se está haciendo bien, las cosas para demostrar que los bajos de ganancia están muy elevados, para demostrar que ese producto no le costó tanto como para venderlo así, o sea, es un proceso que todos los días, además, tenemos que rendirle cuenta primero al pueblo, rendirle cuenta al pueblo de estas cuestiones que tenemos como gobierno la responsabilidad de resolver, y segundo, a la dirección de este país, a la dirección del gobierno y del partido, que todos los días, todos los días nos exigen porque desarrollemos un grupo de acciones en función de bajar esos precios. Con esta intervención hacemos otra pausa aquí en el programa y escuchamos qué nos trae en esta semana el gurú de Jatibónico. No nos premió la natura con suelos muy productivos que nos permitan cultivos con rendimientos de altura. Por eso, en la agricultura, si no hay suelos de excelencia, se impone ganar conciencia de que nuestra economía precisa tecnología, los avances de la ciencia. Decía el gurú que hay que ganar conciencia, ganar conciencia, mejorar el control para aumentar la producción. ¿Qué propuestas concretas se ponen hoy sobre la mesa para mejorar la situación en la que estamos? Fernando. Hoy una decisión que tenemos que tomar de inmediato yo diría que es estimular que las producciones de los productores vayan sobre todo al encargo estatal que es el que puede disminuir los precios en las tarimas de los cubanos. Pero para eso tenemos que tomar algunas medidas. El productor que hoy cuando produce tiene que pagarle diario a la fuerza de trabajo del campo y a veces en un mes o 20 días no cobraba las producciones que entregaron. Creo que hay que tomar la decisión de pagarle al productor en un término de yo diría para tres días para que se estimule a llevar las producciones al destino establecido y que pueda revertir la situación en el campo y pagarlo a los trabajadores del campo. Eso mejoraría que el productor se estimule y la producción la lleve para el lugar donde está establecido que es lo que decía el continuante programa que es a la parte estatal que es la que por ahí podríamos empezar a bajar los precios en la tarima como primera medida. No hay razón ninguna para deberle a un productor y desgraciadamente hemos tenido muchos problemas. Hoy todavía hay empresas que le deben a los productores una empresa que le debe a otra que se están desarrollando acciones de conjunto del Ministerio de Agricultura con el banco con finanzas y demás para resolver esa situación definitivamente porque eso no tiene por qué pasar. Y eso de control y tener conciencia miren si no tenemos el control de la producción no sabemos dirigir su destino y nosotros necesitamos que el Estado tenga el control de sus producciones que pueda dirigir el destino para que entonces de verdad juegue el papel regulador que le corresponde jugar. Si el Estado no juega ese papel regulador ni vamos a poder tener los productos que necesitamos ni van a ir para donde necesitamos ni van a tener el precio que realmente el pueblo necesita. Por lo tanto eso es algo esencial en todo este proceso de comercialización de productos agropecuarios y está demostrado que cuando hay productos hay control entonces los precios tienen que bajar. Lo que estamos haciendo hoy no soy triunfalista para nada pero sí le puedo decir que hay una mínima disminución cierta disminución en algunos productos de las hortalizas fundamentalmente que se ve de una semana a otra con ese llamado que estamos haciendo con ese control que estamos desarrollando que no nos podemos cansar hasta que de verdad logremos el objetivo por el cual estamos trabajando. Yo, Andri, por favor. De las acciones conjuntas que refería el compañero Julio que venimos haciendo en la agricultura yo creo que es importante destacar el trabajo que se está haciendo con las cooperativas. No hay ningún tipo de necesidad de que la cooperativa venda un producto más elevado que el precio que tenemos aprobado en ese mismo sistema de control que establece el decreto 35 en los comités de concentración y de precios que es donde se ajusta el precio. Un margen de un 30 o un 40% de cualquier producto le da utilidad al productor y es parte de lo que está acordado en el proceso de la cadena del precio del producto. ¿Dónde estamos incidiendo ahora para lograr bajar o atenuar la situación que verdaderamente existe con los precios hoy? Es que esas estructuras productivas le compren los productos directos a sus productores y vengan a vender a esa resta tal que tenemos nosotros de forma directa. Eso contribuiría que venga como usted decía ahorita del campo a la tarima con un menor precio y nos vamos quitando los intermediarios. Yo creo que en ese trabajo conjunto y la participación que estamos convocando tanto en Artemis en Mayaveque con las autoridades de La Habana de que las cooperativas también participen en dar más producciones porque si hay producciones lo que está en un precio porque no están cogiendo por el canal que nosotros tenemos establecido en el proceso de la venta. Bueno, en esa participación de las cooperativas que es más fuerte que el sistema empresarial el ejemplo Mayaveque solo tiene 15 mercados estatales pero contamos con más de 39 puntos de venta de cooperativas entonces si logramos que el Estado que tiene esta situación hoy de petróleo que tuvimos la afectación de los combustibles de los herbicidas y demás en el momento antes mencionado que va a haber una respuesta bueno, si participa también la cooperativa con las producciones y va levantando los niveles de producción en las empresas bueno, tiene que bajar ese precio que hoy verdaderamente nos afecta a todos a la hora de acceder en la tarima Estas son las estrategias a corto casi que cortísimo plazo pero a más largo plazo ¿qué estrategias tienen para que se mantengan en el tiempo estas reitero nuevamente estrategias para aumentar la producción y abaratar los costos? Laura, la agricultura es ciencia constituida yo creo que el trabajo en la semilla que es una debilidad que tenemos en los sistemas productivos nosotros no perder la semilla hoy prácticamente nos quedamos sin boniato y hoy no tenemos semilla estamos dirigiendo prácticamente la semilla al boniato nos limita también incrementar los niveles productivos podemos entregar área pero si no tenemos la semilla que es la base de la siembra tanto la botánica como la agámica bueno, eso sin duda nos puede frenar el desarrollo por otro lado una adecuada planificación agropecuaria estamos tomando estrategia por ejemplo en más de 146 máquinas de riego que tiene la provincia de Mayaveque estamos sembrando un cuadrante de yuca en cada una de las máquinas para garantizar que hay un ciclo y no tengamos bache en el proceso productivo que es lo que nos está pasando hoy que no tenemos plátano tuvimos la incidencia del huracán bueno, estamos pagando la consecuencia de no tener un respaldo de plátano y no tenemos después maratones de cultivo que aunque en la agricultura se trabaja por campaña bueno, después tenemos estos baches como tenemos hoy con el boniato con el plátano que son de las cosas que discutimos en los grupos de trabajo nuestros y con nuestros productores que si logramos los ciclos el escalonamiento la aplicación de bioproductos y biopladicidas al déficit de los insumos nos puede dar el traste de una mayor producción y no tener estos procesos que tenemos ahora de desabastecimiento en los mercados Julio, las estrategias a largo plazo que se están tomando pero también que otras cosas se pudieran hacer desde su posición bueno primero el gobierno como por ejemplo la agricultura urbana y la serie de otras medidas que se toman el gobierno propone un grupo de medidas que se hacía referencia 63 medidas para estimular la producción de arroz pecuario medidas que van a corto a mediano y a largo plazo que hay que irlas aplicándolas de verdad que no en todos los lugares se han aplicado por otra parte la exigencia para yo vuelvo otra vez Martín decía si el hombre sirve la tierra sirve y la peor tierra es la que no se siembra y es verdad que hoy tenemos carencias de fertilizante de combustible de productos químicos y demás para hacerlo pero hay ciencia como decía Joandri que hay que demostrar que aplicando esa ciencia es posible producir junto con las medidas que el gobierno va a seguir implementando no tenga duda este es un tema se aprobó recientemente la ley de soberanía alimentaria una ley de soberanía alimentaria que va buscando el sustento de cada una de las entidades de buscar que no solamente la agricultura la que produce sino todo lo que tenga que ver con el sistema de alimentación con la producción con la alimentación con la nutrición que de verdad vaya en función de que haya una sostenibilidad de los alimentos de diferentes aristas y de diferentes sectores por lo tanto yo creo que tenemos que aplicarlo y llevarlo a la práctica como nos lo están diciendo la dirección de este país Fernando las estrategias a largo plazo como esta actualización de las fichas de la mano de obra los puede beneficiar y los puede ayudar a producir más y mejor hay un trabajo que yo diría en este momento con mucha estabilidad sobre todo en esta provincia con la agregación de la agricultura y la más estructura del municipio que se estaba poniendo de verdad a la agricultura lo que el país puede en el momento que lo tiene en el tiempo establecido nosotros ya vamos a tener por ejemplo tarjetas de combustible paga por FICIME de 20 mil litros y 18 mil sin embargo no había físicos en la ocupación ya hoy la situación es otra ya hoy se ha limpiado esa tarjeta está entrando el combustible a las formas productivas a los productores y esto se ha venido desarrollando con un conjunto de un plan de un programa de siembra diversificado la agricultura se divide en dos campañas campañas de frío y campañas de primavera ahora estamos saliendo ya salimos a la campaña de frío y entramos en primavera yo diría que es mucho más favorable que el año pasado porque el año pasado salimos de una campaña entramos en otra y no había combustible para sembrar y realmente que sabe la agricultura sabe que si usted no siembra en el mes de marzo y abril la campaña de primavera después cae la tierra en barbecho en hierba y no se siempre mata la campaña de frío hoy no es así la realidad hoy se está agrando tierra se está sembrando con las dificultades que decide el delegado de Mayaveque muchos problemas con las semillas tenemos el bejuco boniato que prácticamente existía en toda Cuba hoy hay que estarlo buscando por poquito en algunos lugares porque al no sembrarse en años anteriores ha escaseado de cualquier cangre yuca y otra semilla las empresas semillas nuestras eran una empresa certificada que trabajaban con una fuerza técnica muy experta se sembraban áreas con un seguimiento técnico para tener semillas de calidad porque toda la producción que tengamos parte primero de la semilla preparación de tierra semilla y después todo lo demás si usted tiene buena preparación de tierra tiene una semilla básica hay productos buenos y de calidad usted con menos recursos de esto que estamos hablando para que es tecnológico como medio biológico en la Ucania puede tener una producción pero si no parte de esa primera etapa no tiene los rendimientos que se prevén pero yo diría que está trabajando fuertemente hoy se está trabajando todos los lunes por ejemplo en nuestro municipio en la provincia se reúne la agricultura ahí participan todos los sectores que tienen que ver con la agricultura la empresa eléctrica el banco la empresa de seguro gelma ministerio de trabajo instituto y de ahí sale una serie de acuerdos que todo es buscando ampliar la producción ahí viene también el que necesita apoyo de la ciencia y la técnica en un área determinada y todo eso sin duda va a dar el traste en que en tiempos no muy lejanos tiene que haber una respuesta productiva que nunca va a ser la que esperamos porque realmente hoy por hoy Alquiza llegó a producir 2 millones de toneladas de vianda en años anteriores y hoy se está hablando de unas 350 mil del plan del año que sí que es muy lejos todavía la verdad pero bueno yo digo que un poquito en cada lugar suman quintales suman toneladas que al final va a repercutir en la tarima y en los precios del pueblo yo diría que la parte nuestra es que los campesinos nunca han fallado la producción y jamás le van a fallar los campesinos han demostrado que han estado al lado de la revolución desde el mismo inicio de ella y al llamado que se nos hacen todos dan respuesta positiva y que hoy con todas las limitaciones que hay que el pueblo confíe que todo lo que está en nuestras manos vamos a producir con todas las limitantes que hay por darle comida al polio y bajar los precios Muchísimas gracias a ustedes por participar en el programa Aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas propusimos y proponemos soluciones porque no basta con interpretar también es necesario transformar así estaremos un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana hasta la próxima cubanos y el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi y un timbirichi 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 hay una más timbirichi tim, tim, timbirichi 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 corre, corre saca tu licencia y monta tu timbirichi y monta tu timbirichi y aprovecha timbirichi aprovecha ahora timbirichi que no te da pa' un toyota y tampoco un mizubichi timbirichi 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 que no te da pa' un toyota la, 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 la timbirichi timbirichi óyelo bien timbirichi que yo no quiero que Cuba se muera